¡Cumpleaños! 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 Yo no lloro, no vale la pena Porque me juraste un morgue Yo no estuve Por la misma cosa mucho llorar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella se marchó ¿Qué voy a hacer? Si ella me dejó Sé que no podré Cotearla jamás Solo ruego a Dios que la perdone por mí Tarde o temprano Los tromones vendrán Y yo te esperaré Oye, ¿y ahora cómo dicen? ¡Ahí! ¡Por ahí! ¡Como te gusta a ti! ¡Como te gusta a ti! ¡Chaco! ¡La gente de Siete, Rico y Rescate! ¡La gente de Independencia! ¡Para Chamán! ¡La gente de Palermo! ¡Quino a ver! ¡Chamán! ¡Piornil! ¡La gente de Palermo! ¡Pasa más adelante, Chamán! Yo no lloro, no vale la pena Porque me juraste un corazón y yo la tuve Con la misma causa mucho dolor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ella se mereció? ¿Qué voy a hacer si ella me dejó? 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 Chicos con ver, tú tienes razón de ser Te sigo buscando amor y no te puedo encontrar A mí a la ter, yo te pido en fe Por favor, se llama mi corazón Ven, ven, caería por favor Mi vida sin tu querer no tiene razón de ser Te sigo buscando amor y no te puedo encontrar La vida de mi, vuelve por favor Se llama mi corazón, ven regresa por favor Ven o regresa, ven o regresa Te ofrezco mi corazón, ven o regresa Ven o regresa, ven o regresa A ver, me cierta, me cierta, por el día, por el amor Persiposo Persiposo, la gente pa' allí Persiposo Para mi gran amigo Samurai De San Rico, Caraballo Para mi amiga Kanti de Rico, Planeta Loquito Vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar Persiposo Lo máximo Lo número uno en la mente de Payet Kanti Amor de chiquillos Superastros Amor, 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 vuelve a mí y tú me hagas para llorar Amor, 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 vuelve a mí y tú me hagas para llorar ¡Eso que buena! ¡Eso que buena! ¡Cosa novia, cosa novia! Somos los superastros para ti, Perú y para todos los barrios Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas para llorar Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas para llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar Y sigan las canciones Durante Lo máximo de los superastros, señores, imponiendo canciones Y dejando formuando lo mejor de la cumbia peruana Aquí estamos nuevamente súper renovados